hola qué tal amigos bienvenidos a vídeo número 64 el primer vídeo de dos en el que vamos a instalar BigBlueButton en nuestra plataforma con Moodle como lo viste en el vídeo número 63 BigBlueButton es un software es una aplicación que nos va a servir a nosotros para instalar en nuestra plataforma de manera muy sencilla una sala de videoconferencias con todas las aplicaciones que tú ya viste en el vídeo anterior vamos a acceder a nuestra plataforma y desde nuestra plataforma vamos a instalar esta aplicación mediante la instalación de BlueGents vamos a la plataforma rápidamente después de que hayamos accedido con nuestra cuenta de administrador vamos a irnos al bloque de administración administración del sitio nos vamos al apartado de BlueGents y a la opción de instalar BlueGents para este ejemplo lo vamos a hacer instalándolo de manera remota o más bien instalándolo desde los desde el directorio de BlueGents de Moodle damos clic y lo que va a pasar es que tenemos que acceder con nuestra cuenta de usuario que tenemos en Moodle es recomendable que te generes una cuenta de usuario para poder estar interactuando directamente con esta página oficial de esta gran herramienta yo ya tengo cuenta inicio sesión coloco mi usuario y mi contraseña me logueo posteriormente voy a colocar en este cuadro de búsqueda acá voy a colocar la aplicación BigBlueButton y le doy en buscar tenemos tres herramientas o tres resultados el primero es el programita que nosotros vamos a utilizar para integrar esta aplicación con nuestra plataforma de Moodle es la que vamos a utilizar en estos momentos la segunda herramienta es para acceder y administrar nuestras grabaciones que hayamos realizado en BigBlueButton y por último combina dos aplicaciones Ulteo Open Virtual Desktop con BigBlueButton y nos va a servir a nosotros para tener cooperación online en tiempo real con otros usuarios este programita me parece muy interesante también más sin embargo ahorita vamos a trabajar con BigBlueButton vamos a darle clic a este resultado esta aplicación es compatible con versiones a partir de la 2.6 hasta la 3.2 en esta plataforma que tú estás viendo en mi plataforma donde estamos trabajando yo tengo ahorita la versión 3.1 entonces vemos que esta versión va a funcionar muy bien en mi plataforma aquí vemos nuevamente una descripción de esta herramienta después de que hayas leído hayas chequeado aquí las versiones hayas visto algunos algunos revisados algunas estadísticas vamos a darle clic al botón de instalar vean ustedes acá en estadísticas que el número de sitios que están utilizando este plugin son pocos realmente 4152 son pocos sitios yo pensé que iban a ser más esta herramienta es muy potente me extraña que el número de sitios esté tan pequeño vamos a instalar para aumentar esa cantidad de de sitios yo tengo acá varias plataformas trabajando la que voy a utilizar ahorita para instalar el el BigBlueButton el BigBlueButton es la la plataforma de clarinetworks.net diagonal curso Moodle tengo la versión 3.1 es la que voy a utilizar para instalar esta aplicación simplemente le doy clic acá en instalar ahora y el asistente se va a encargar de realizar el resto vamos a darle clic al botón de continuar vean ustedes que me redirige nuevamente a mi plataforma diciendo hay una solicitud para instalar el plugin BigBlueButton versión aquí vemos la versión desde el directorio de plugins de Moodle hacia este sitio si continúa el paquete zip de plugins será descargado para validación todavía no se instalará nada vamos a darle clic a continuar para que se valide ese paquete se descarga se valida y el resultado fue validación exitosa la instalación puede continuar lo hacemos voy a darle clic ahora a este botón actualizar base de datos Moodle ahora para continuar con la instalación de este plugin con éxito culminamos esta actividad vamos a darle clic al botón continuar vamos a acceder a alguno de los cursos y vamos a observar que ahora ya tenemos una nueva herramienta que nos va a servir a nosotros para cargar una sala de videoconferencias acá posteriormente tenemos que crear o realizar algunos ajustes para BigBlueButton vamos a colocar aquí la URL del servidor BigBlueButton el valor por defecto es la página de BigBlueButton ven ustedes acá es el lugar que nosotros también podemos utilizar para realizar pruebas podemos dejarlo así en caso de que tú quieras colocar o crear tu propio servidor acá coloca la dirección de tu servidor esta clave secreta la dejamos como está no la modificamos incluso sería bueno a lo mejor copiarla y pegarla en algún lugar seguro por si acaso nos lo solicita posteriormente función de grabando habilitada por defecto la función de grabando puede ser editada iconos para gestión de grabando dejamos habilitadas todas las opciones que nos aparecen vamos a habilitar también esta importar grabaciones habilitada importar grabaciones de actividades habilitadas que se hayan borrado vamos a indicar también que espera el moderador por defecto y listo el moderador por defecto va a ser el propietario o también podemos indicar que el profesor sea el moderador por defecto vamos a dejarlo de momento como propietario para que la persona que genere esta sala de videoconferencia sea la persona que administre al 100% esta herramienta en el curso donde se vaya a cargar vamos a darle clic al botón de guardar cambios ahí está perfecto accedemos a alguno de los cursos a cualquiera de los cursos vamos a la categoría de ciencias experimentales al curso número 11 habilitamos edición y vean ustedes que ahora ya va a contar nuestra plataforma con una nueva herramienta vamos a acceder a cualquiera de los a cualquiera de los tópicos y vamos a agregar una actividad o recurso aquí tenemos la actividad o recurso que recién acabamos de crear ahí está nos va a permitir a nosotros tener clases online en tiempo real volvemos a recordar estamos trabajando con software libre con código abierto para crear una un sistema de videoconferencia para la educación a distancia muy importante para la educación a distancia vamos a darle clic en cancelar y en el siguiente video vamos a aprender a como crear nuestra primera sala de videoconferencia te espero en el video número 65 hasta la próxima